Bien, pues buenas tardes a todos. Una vez más nos reunimos aquí para escuchar una de las conferencias de las que forman parte del convenio que tiene la Real Asociación de Hidalgo de España con la UNED. Esta es una de ellas y nos acompaña el profesor catedrático, don Javier Alvarado Planas, que es doctor en Derecho y doctor en Ciencias de la Documentación, es catedrático de Historia del Derecho y de las instituciones en la UNED y desde el punto de vista de las academias es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y también de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Es miembro del Consejo Editorial o de honor de diversas revistas científicas especializadas, entre ellas nos honra enormemente que lo sea de nuestra revista Hidalguía que ahora la tenemos en las pantallas. Es director del Máster de Nobiliaria Heráldica y Genealogía de la UNED en la que, Máster con el que también colabora en la Real Asociación de Hidalgos. Fruto de sus múltiples trabajos y meritorios trabajos, pues son diversos premios que ha recibido. Vamos a destacar alguno de ellos, el Premio Nacional de Historia del año 2009 por su participación en una obra colectiva que es El Rey Historia de la Monarquía. Ha recibido en el año 2015 el premio que da la Real Asociación Hidalgos de España. Está en posesión de la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafor, que da al Ministerio de Justicia y también de la encomienda de la Orden de Isabel la Católica que concede el Ministerio de Asuntos Exteriores. Desde el punto de vista de investigador, pues ha dirigido más de 20 tesis doctorales y también ha dirigido y coordinado cerca de una treintena de congresos, cursos, seminarios, simposias en sedes universitarias. Ha publicado más de un centenar de libros, monografías y artículos en revistas científicas dentro y fuera de España. Podemos citar Alemania, Italia, Bélgica, Portugal, Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Entre sus libros cabe destacar uno que tiene que ver con la conferencia de hoy, al menos con el tema general, libro que se titula Masones en la nobleza de España, una hermandad de iluminados. También Monarcas, Masones y otros príncipes de la Acacia son dos volúmenes del año 2017. Y ha coordinado también diversos libros colectivos, entre ellos La Orden de Malta en España, que también tiene que ver con la conferencia, coordinado con Jaime Salazar, que está aquí presente. Y también Nuevos Estudios sobre la Orden de Malta, que es de este año 2018. Estos y muchos más que no vamos a relatar ahora, pues son los méritos académicos. Pero esta Real Asociación, tirados de España, lo que quiere agradecer y destacar es la íntima colaboración que nos presta a la asociación, sin duda de un gran valor para nuestras actividades culturales, por lo tanto tenemos que considerarlo como de la casa, más que muchos de la casa, porque aportas mucho más a la asociación que algunos asociados. De manera que por eso nuestra enorme gratitud. Entonces, la conferencia de hoy es La masonería ante la Orden de Malta, historia de un enfrentamiento. Como veo que nos acompañan varios masones, espero que les interese y al final podamos tener un buen debate. Cuando quieras. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, por sus amables palabras. Que, claro, siempre me han dicho que soy un orador de primera fila, porque a partir de la segunda ya no se me oye. Bueno, agradecerles su presencia esta tarde aquí porque teniendo en cuenta que estamos a cuatro grados y que están volviendo, pues la verdad es que les agradecen que se hayan desplazado esta tarde a la sede de Hidalgos para escuchar una conferencia sobre este tema que aparentemente es un poco inquietante. ¿De qué vamos a hablar de una cuestión que afecta aproximadamente a ocho millones de personas en todo el mundo? Es decir, a cuatro millones de masones en activo, más otros cuatro que ya no están en activo, es lo que se dice en términos masonicos, que están en sueños porque se han dado de baja. Pero que de alguna manera, bueno, pues han vivido lo que es la masonería. Bien, cuando digo masonería ante la Orden de Malta, ¿a qué me estoy refiriendo con la historia de un enfrentamiento? Pues lo que vamos a explicar es fundamentalmente las razones por las que se ha llegado a un juramento que les voy a leer ahora. Es el juramento que se redacta a finales del siglo XVIII y principios del XIX y es un juramento en sede masónica para acceder al grado 33. Aunque lo vamos a explicar más adelante, dentro de la masonería se practican varios ritos y uno de ellos es el llamado rito escocés, antiguo y aceptado, que tiene 33 grados. El máximo de ellos, la máxima que aquí es el grado 33. Porque para acceder a este grado, o sea, para llegar a la cúspide de la carrera masónica, hay que efectuar este juramento que les voy a leer a continuación. Si alguna potencia soberana declarase la guerra a los caballeros de Malta, estamos obligados por el juramento que hemos prestado a hacer cuanto nos sea posible, ya por medio de la diplomacia o en los campos de batalla, para lograr el exterminio de su orden a fin de que obtengamos de nuevo las posesiones que pertenecen de todo derecho a los caballeros templarios. Una vez destruida la orden de los caballeros de Malta, el soberano gran comendador convocará inmediatamente un supremo consejo general del grado 33 para formar una constitución o sistema de gobierno para la orden. Esta es una parte de un extenso juramento que tiene que deponer el candidato a acceder a este grado. Esto realmente es espeluznante y conviene explicar un poquito cuáles son las vicisitudes que han llevado a esta declaración tan pintoresca. Ya los calificaremos, otros calificativos. Bien, aclaremos de entrada para ponernos en situación que la masonería llamada moderna fundada en 1717 en pocos años se va a considerar legítima heredera de los templarios. Es más, ellos van a crear un mito, una leyenda que luego va a prosperar y que todavía pervive en virtud de la cual consideran que los templarios una vez que fueron disueltos un grupo de ellos huyó a Escocia, se refugió en las logias escocesas, en las logias masónicas y ahí con dos años creó un sistema mixto masónico-templario que ha sobrevivido y dentro del cual ha sobrevivido también una sucesión ininterrumpida de grandes maestres templarios que en el siglo XVIII van de nuevo a ir a Francia y a volver a restablecer la orden templaria o en este caso la orden masónico-templaria. En el que tira que los masones se consideran y he dicho en otras palabras, se consideran los legítimos herederos de los disueltos templarios. Por lo tanto, en esta charla tenemos tres protagonistas. Masones, templarios y hospitalarios. Vamos a explicar también en dos minutos cada una de estas instituciones. Respecto a la orden hospitalaria, también llamada Orden de Malta, ya saben ustedes que es una, comienza siendo una orden monástica asistencial que se funda en torno al año 1064, fray Gerardo, que en Jerusalén ocupan el comento y hospital de Santa María la Latina para atender a los peregrinos y a los pobres y necesitados. En pocos años progresa considerablemente hasta el extremo de que el año 1113 el papa les reconoce y los ampara y mediante una bula se les da carta de naturaleza como orden religiosa ya vinculada directamente al papado. A los pocos años también esta orden, que es una orden monástico-religiosa, se militariza a instancias del propio papa que pide que financien también expediciones militares y por lo tanto empiezan a integrar a caballeros en la orden. Y bueno, para no alargarnos mucho, después de que los cristianos tienen que abandonar Jerusalén, se refugian en Chipre, luego en Rodas, finalmente en Malta, en Malta Napoleón los expulsa y finalmente recalan en Roma. A todo esto, durante todos estos años, ante ello establecidas por toda Europa, encomiendas muy poderosas que tenían la función de recoger bienes, impuestos, en definitiva, medios para financiar la asistencia de la casa madre. Estos son los hospitalarios por la orden de Malta. Templarios. Los templarios se fundan después y además por un motivo, un medio distinto, pues si quieren, inverso. Es decir, son una serie de cruzados que ya establecidos ahí, terminada su misión, deciden prolongar su voto y en el año 1119-112, que se discute, asumen estos votos y después de una concesión por parte también del Papa, se convierte en una orden religiosa, militar. muy poderosa. Enseguida, sus grandes dotes de organización hacen que, sobre todo en Europa, tengan grandes posesiones, grandes encomiendas con las que tratan de financiar la casa madre en Jerusalén. Lo cierto es que es tan poderosa y con tantos medios económicos que el rey de Francia, Felipe el Hermoso, Felipe IV, comienza a aplicar la idea de disolverles para hacerse con sus bienes. Y después, una serie de peripecias que no les voy a relatar porque esto nos llevaría muy lejos, pues consigue iniciar un proceso en el que también fuerza las autoridades eclesiásticas, la propio Papa, a que mediante una serie de procesos en donde se les acusa de elegía y de diversas cuestiones, consigue que se disuelva la orden. Bueno, sería muy complejo enumerar toda esta serie de acusaciones que son de todo tipo y que la historiografía en los últimos 200 años considera que realmente son una falsificación. Es decir, son pruebas falsificadas creadas ad hoc para perjudicar a los templarios y en el fondo fue una maniobra de Felipe IV para hacerse con los bienes de la orden templaria y también eliminar una institución que en el fondo se dedicaba a detraer rentas francesas para llevárselas a otro sitio. En fin, insisto que este no es el tema de la charla de la conferencia pero lo cierto es que ya en esa época ya en esa época fue muy criticada esta decisión de disolver la orden templaria concretamente mediante la gula del 22 de marzo de 1312 en la que se dice lo siguiente suprimimos es la gula del papa que dice lo siguiente suprimimos la orden de los templarios y su regla hábito y nombre por un decreto inviolable y perpetuo y prohibimos enteramente que nadie en lo sucesivo entre en la orden o reciba o use su hábito o que suma de comportarse como un templario si alguien actúa en ese sentido incurre automáticamente en escondio menos conocido es que dos meses después otra bula pontificia dispone ordena la entrega de todos los bienes de la orden del temple a la orden hospitalaria en definitiva que es la orden hospitalaria la que va a ser legítima heredera de los bienes de la orden del temple y no solamente eso sino que muchos caballeros templarios decidieron continuar integrándose en otras órdenes fundamentalmente en la orden hospitalaria pero también en otras órdenes incluso algunas órdenes que se crearon a lo que veremos seguidamente como ya he dicho esto produjo un escándalo este tipo de solución de una orden que ya tenía gente en fin pues tenía reyes príncipes religiosos renombrados y por oponerles un ejemplo pues recuerdo que el propio Dante en la divina comedia 1321 coloca a Felipe IV en el purgatorio para limpiarse del pecado y avaricia cometida contra los templarios o que el famoso politólogo Jean Baudet en 1576 censuró a Felipe IV de Francia por haber tramado esa conspiración contra los templarios en fin son muchos los personajes que a lo largo de los años van a crear esta leyenda de que los templarios fueron injustamente disueltos bien hemos hablado de los hospitalarios hemos hablado de los templarios hablemos de la masonería la masonería moderna o especulativa que es la heredera de las antiguas corporaciones o gremios medievales se funda en Londres en 1717 podríamos hablar mucho sobre esta sobre esta institución en estos primeros momentos porque realmente eso es un poco confuso hay pocos documentos sobre esta cuestión pero simplificando al máximo diremos que las antiguas cofradías de artesanos en a lo largo del siglo XVII empiezan a afectar a personas de otro estamento social empiezan de alguna manera a a a a a personas que no son trabajadores del oficio es decir intelectuales médicos escritores etcétera de tal manera que llega un momento en que una buena parte de esas logias ya no son artesanos son gente de otra condición y las logias se convierten en una especie de células de tertulias en las que se habla de muchas cosas lo curioso es que en medio de esto están las guerras de religión sobre todo las guerras entre protestantes y católicos o entre jacobitas y janoverianos o rangistas, como quiera usted llamarlo lo cierto es que esto afecta también a las logias que hace que se enfrenten entre sí y llegue el momento en que prácticamente las logias van a dejar de existir, ante eso una serie de logias deciden que a partir de ese momento, por propia supervivencia hay que prohibir todo debate político y religioso en las logias, y ahí es donde se funda en 1717 en Londres, la llamada masonería moderna o especulativa, que se basa fundamentalmente en esto, es decir, es un lugar de convivencia de personas en las que se prohíbe discutir de política y religión ahí se puede hablar de lo que uno quiera menos de eso lo que sucede es, ya lo que esto es a lo que vamos que paralelamente exiliados jacobitas en Francia también masones, van a fundar otro tipo de masonería y para reclutar en sus filas a la nobleza francesa van a inventarse toda una serie de leyendas y de símbolos y de esquemas que no tienen nada que ver con la masonería artesanal o dicho de otra manera lo que van a hacer es buscar inventarse una historia nobiliaria de la masonería van a presentar ante la aristocracia francesa una masonería distinta que de alguna manera ofrece una puerta a una caballería antigua esotérica extraña primigenia que custodia una serie de secretos uno de ellos va a ser el tratar de presentarse como herederos de unos cristotemplarios pero paralelamente a esto van a incorporar a sus rituales una serie de cuestiones que son típicas de la caballería por ejemplo es en Francia donde por primera vez se van a introducir en las logias el uso de espadas mientras que en la masoría inglesa está prohibida la entrada de cualquier arma incluso en la actualidad es en la masoría francesa donde empieza a introducirse las espadas en los rituales incluso en algunas logias es obligatorio ya entrar con espadas porque es una forma de ennoblecerse van a imitar la banda azul de la orden del espíritu santo que es la orden más perspicuosa de Francia y mucha especie de banda azul que vienen los masones como banda o como de charpé como collar eso es una copia de la orden del espíritu santo una forma de ennoblecerse van a inventarse una serie de grados caballerescos y continúan en la actualidad con una serie de dominaciones principescas que son por influencia de órdenes de la época de órdenes caballerescas de la época que existían en varios países en fin que van a tratar de ennoblecer la orden en Francia y de ahí de ahí van a como ya he comentado van a empezar a crearse una serie de grados voy a explicar estos grados porque esto es donde está la clave en la masonería tradicional solo hay tres grados aprendiz compañero y maestro por ejemplo la masonería inglesa solo acepta estos tres grados sin embargo en Francia se van a crear otros grados por encima a lo largo del siglo XVIII y en concreto en la segunda mitad del siglo XVIII va a haber una proliferación de grados lo que yo denomino deriva de los altos grados porque son grados que tienen denominaciones principescas en la mayor parte de los casos que tienen rituales que simulan en la investidura de caballería y que van a ser cientos de grados cada uno prácticamente va a luchar y pugnar por inventarse el grado más interesante hasta que llega un momento en que una serie de masones van a coger los grados más interesantes los van a agrupar y van a crear sistemas rituales específicos autónomos por ejemplo uno de ellos es el famoso rito escocés son enseñados jacobitas en Francia escocés antiguo y aceptado de 33 grados en su momento esto fueron 7 grados luego llegaron a 25 y a finales del 18 ya eran 33 grados simplemente cogieron de aquí y de allí y crearon un sistema de 33 grados de entre todos estos sistemas rituales el más interesante en mi opinión del siglo XVIII es un sistema un régimen ritual creado por el varón Von Hum que denominó estricta observancia templaria se crea en 1754 este varón había frecuentado las locias francesas y ahí había escuchado esta idea de que los masones eran herederos de los templarios y entonces se crea un sistema ritual que fue el más poderoso de todos en esos tiempos porque era un sistema copiado que copiaba literalmente la estructura templaria y en este sistema masónico templario de 7 grados lo que hizo fue sencillamente convertir la masonería en una orden caballeresca para entrar exigía pruebas de nobleza pruebas de nobleza el acceso a los diferentes grados era una simulación de la investidura de armas que invitaba la investidura de armas de la caballería medieval dividió Europa en provincias siguiendo la estructura templaria ellos mismos se lo veían eques caballero caballero templario y en definitiva este buen señor trató de demostrar tres cosas primero que ellos eran los legítimos herederos de los templarios en segundo lugar que él estaba a las órdenes de los maestros ocultos que durante siglos habían conservado la orden lo que él denominó superiores incogniti los superiores desconocidos que seguían velando en la sombra y en tercer lugar que el gran maestre y superior incogniti en esa fecha era el pretendiente y ensinado jacobo estuardo que era pretendiente antes de la tierra y después sucedido por su hijo carlos que sucedió con este rito de la estricta observancia templaria pues lo que sucedió es que fundada esta orden masónico templaria en 1554 a los 15 o 20 años la mayor parte de la gente que estaba ahí que eran nobleza titulada incluso había algún monarca etcétera etcétera estaban ya un poquito inquietos y querían saber si realmente había superiores incógnitos y quiénes eran pero como Fonhut no decía nada y el y en la cabeza visible en ese momento era Fernando de Bruce pues llegó un momento en que efectivamente tuvieron que hacer algo para salir de dudas Fonhut no quería decir quiénes eran los superiores incógnitos porque él decía que eso era secreto no lo podía revelar digamos que el resto de los miembros de esa orden estaban muy disgustados con esta situación porque querían saber si realmente existían y quiénes eran dudaban incluso de su palabra de que fuera Carlos Estuardo el verdadero superior incógnito y entonces decidieron nombrar una comisión una comisión para que fuera a Roma donde tenía la corte en el exilio Carlos Estuardo para preguntarle si él era realmente el superior incógnito y efectivamente fue una comisión de nobles de esta orden a Roma y le preguntaron si él era el superior incógnito de la extinta asoacia templaria ¿qué respondió? el príncipe respondió que no solamente no era el superior incógnito sino que él nunca había sido vaso claro el escándalo fue tremendo y en pocos años esta orden entró en declive y tuvieron que refundarse se refundaron asumiendo que ellos no eran legítimos en el de los templarios sino que simplemente se inspiraban en ellos etcétera esta orden ahora continúa bajo la forma de un rito masónico que se llama rito escocés rectificado que practican cientos de personas en todo el mundo dentro de las ordencias masónicas pero si esta orden de la extinta observancia templaria entró en declive sin embargo paralelamente Europa otras órdenes y otros grados masónicos porque para estos sistemas rituales masónicos orden y grado es equiparable siguieron prosperando o dicho de otra manera ya he explicado que en la segunda mitad del siglo XVIII se crearon multitud de grados y que algunos masones los agruparon creando sistemas o regímenes rituales el rito escocés antiguo ya aceptado de treinta y tres grados el rito francés de siete grados el rito menfis misma y de noventa y nueve en fin y otros tantos los más practicados los más frecuentados por los masones de la época y de ahora es primero el rito escocés antiguo ya aceptado de treinta y tres grados y luego el rito francés de siete grados todos ellos tienen grados grados que son templarios y de eso es lo que vamos a hablar en unos a continuación y vamos a explicar como se encargina ahí la 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 orden de Malta para que se hagan una idea vamos a centrarnos en el rito más practicado y más famoso en en el mundo que es el rito escocés antiguo ya aceptado de treinta y tres grados son los tres grados básicos de aprendiz compañero y maestro y luego toda una serie de grados la mayor parte de los cuales tienen denominaciones principescas príncipe del tabernáculo príncipe del real hacha príncipe del líbano príncipe del águila negra y blanca príncipe de rosa cruz etcétera etcétera con ceremonias también que simulan la caballería a los efectos que nos ocupa ahora hay que explicar lo siguiente estos grados se van confiriendo uno por uno y siguen todos ellos un relato un relato concreto los los relatos más importantes de estos de este sistema ritual son primero los grados llamados de la venganza y la mitad y a continuación los grados de la llamada venganza templaria para entender esto de la venganza templaria tengo que explicar en qué consiste la venganza y la mitad porque si no no va a ser difícil entender esta mentalidad de los masones de la idea de la venganza o sea porque se incluye la idea de la venganza en una cuestión que teóricamente tendría que ser filosófica altruista y sin embargo pues en los primeros grados de estos de este sistema ritual y de otros semejantes se relata como el principal maestro de los masones que construyba el templo de Salomón el templo de Salomón era el maestro de obras que aparece en la divina que es Irán-Habil Irán-Habil y como este maestro de obras fue asesinado por tres compañeros que no habían accedido al grado de maestro que como querían arrebatarle los secretos de la maestría y él no los quiso revelar entonces le combinan a que lo haga y al final acaban asesinando es decir tres compañeros tres masones que tenían el grado de compañero que no eran maestros y que asesinan al maestro de obras este esta es una leyenda de estos altos grados del primer tramo de los altos grados que escenifican todos los mazones esos rituales la muerte de Irán-Habil y luego la venganza contra estos tres compañeros son tres compañeros entonces son varios grados que especifican esto como el rey ordena a unos cuantos maestros masones que persigan a los tres malos compañeros hasta darles caza y matarles incluso algunos de ellos son ejecutados con con tormento bien pues ahora vamos a lo importante por encima de estos grados de venganza y la mitad se superpusieron y todavía continúan los llamados la venganza templaria la venganza templaria ¿cuál es la filosofía de estos grados masónicos? pues la filosofía es la siguiente los masones se consideran herederos de los templarios y al igual que en los grados de venganza y la mitad había tres enemigos a los que había que abatir los tres malos compañeros los masones tienen que diseñar estos altos grados de venganza templaria de manera simétrica tienen que buscar tres enemigos a los que abatir y que constituyan el núcleo argumental de todos estos grados de venganza templaria los dos primeros enemigos ya los tenían a tiro que son el papa el papa Clemente y el rey y el rey de Francia de Felipe IV porque habían sido los que habían conspirado supuestamente para disolver la orden del temple por lo tanto eso no no les planteaba ningún problema claramente los enemigos de los templarios fueron los dos principales autores el papa y el rey de Francia nos faltó un tercero nos faltó un tercero aquí cogemos en algunas versiones aparece por ahí un templario traidor pero cuando se recopilan estos grados y se hace la estructura ritual ahí no hay ninguna duda en concreto la fecha es de 1762 ahí ya se decide que esa tercera institución que conspira contra los templarios fue la orden hospitalaria en decida que esta forma de considerar como rival a la orden hospitalaria o la orden de Malta es sencillamente para conseguir la necesaria simetría del número 3 venganza y la mitad contra 3 malos compañeros venganza templaria contra 3 instituciones que no sabía que 3 instituciones el papado la monarquía francesa y la orden de Malta y a partir de esos momentos cuando ya se estructura el llamado rito escocés antiguo y aceptado que establece una serie de relatos en los que se explica como la orden de Malta conspiró conspiró con el rey de Francia contra los templarios para hacerse con sus bienes en 1762 en 1762 existe un grado masónico que luego es integrado como grado número 24 de la escala de 83 grados este número 24 tiene esta siguiente explicación que forma parte de la enseñanza ritual que se da al que entra en ese grado insisto en esta cuestión si no lo he comentado todos estos grados y estos relatos son públicos están colgados en internet porque son libros antiguos que en varias versiones se pueden descargar en Google o sea que no me estoy inventando nada extra bien pues la versión original del grado 24 de 1762 dice lo siguiente la orden templaria fue disuelta sus bienes fueron confiscados y entregados al papa que en 1312 dio la mayor parte a los caballeros de San Juan de Jerusalén los que escaparon a las persecuciones se refugieron en rodas y nunca abandonaron la esperanza de ver algún día restaurada la orden conservan una aversión eterna a los caballeros de San Juan de Jerusalén todavía hoy por estar en posesión de la mayor parte de sus bienes y a continuación se exigen una serie de juramentos en donde se les exige en fin vengar a la masonería considerar a los caballeros como injustos usurpadores de los derechos títulos y dignidades de los caballeros templarios en el grado 33 que es el máximo otra parte del juramento establece que hay que estar siempre presto a tomar las armas para ejecutar la venganza y recuperar para nuestra orden todo su antiguo esplendor y sus bienes y considerar a los caballeros de Malta como mis enemigos renunciar a ingresar en su orden y no ver en ellos más que injustos culpadores de los bienes títulos y dignidades de los caballeros templarios los cuales esperamos poder recuperar algún día con la ayuda del todopoderoso en alguna versión francesa y manuscrita aparece en 1765 el siguiente texto que demuestra los conocimientos históricos de estos años los caballeros de San Juan de Jerusalén no fueron los únicos que heredaron los despojos de los templarios pues el rey de Portugal entregó los bienes templarios a la orden de Cristo y el rey de España hizo lo mismo con la orden de Calatrava así que los caballeros K2 que son el grado 33 deben también prohibir el acceso a este grado a los caballeros de esas dos órdenes digo que hay un error histórico porque no fue la orden de Calatrava la que fue creada para heredar y gestionar los bienes de la extinta orden templario en España sino que fue la orden de Montesa pero a fin esto es lo que aparece en el manuscrito en definitiva que como ven ustedes son una serie de argumentos de lo más pintoresco de lo más ahistórico por decirlo de alguna manera los que llevaron a la creación de estos altos grados en los que sin venir a cuento pues se establece una serie de leyendas de fábulas que todavía perduran en nuestros días yo no quiero extenderme mucho porque me gustaría dejar tipo para preguntas porque creo que estas son cuestiones que en fin que luego suelen ser concluir con un debate ameno pero antes de concluir lo que sí me gustaría es enumerar una serie de conclusiones es decir respecto a este argumento que todavía perdura y no hay más que ver con la enorme cantidad de libros que se publican en todo el mundo sobre los templarios y sobre los neotemplarios y como todavía hay templarios entre nosotros y que los templarios mantuvieron la llama de en fin de no sé qué tesoros y misterios y secretos y que en definitiva que a la sombra de ellos se cobijó también una especie de sistema de logias que luego afloraron en el siglo XVIII contra esta idea que como digo nutre un montón de librerías y de libros y de estudios y de todo tipo pues yo creo que conviene también por lo menos en sede académica el decir las cosas tal y como como vienen admiradas por hechos y documentos entonces voy a leer siete pronunciamientos o siete conclusiones la primera que no hay documento alguno que a lo largo de los siglos XIV a XVIII confirme esta leyenda o sea la leyenda de que los templarios se escondieron se refugieron en Escocia y que ahí fueron de alguna manera ayudados por logias masónicas y que con el orden del tiempo llegaron a crear un sistema mixto masónico templar en segundo lugar que la única heredera de la orden del temple en todo caso fue la orden del hospital y en alguna medida algunas órdenes nacionales que fueron creados a lo largo como la orden de Cristo o la orden de Montes en tercer lugar que los caballeros hospitalarios no fueron culpables de la extinción de los templarios en todo caso víctimas hoy sabemos que Felipe IV también tramaba la extinción de la orden del hospital es decir en su partida de ajedrez estaba en primera línea la orden templaria porque era más poderosa pero en segundo lugar ya tenía pensado ir contra el hospital lo que sucede es que claro el escándalo producido por la extinción de la orden templaria y luego además las enormes resistencias que esto generó en Roma pues al final le disuadieron y no decidió no ir contra la orden hospitalaria pero es más es más sobre la supuesta connivencia de la orden del hospital en la conjura contra los templarios y contra su disolución hay que decir un dato que en mi opinión modestísima es revelador y es que de todos de todos los procesos contra los templarios en toda Europa de todas las pruebas testificales estudiadas son cientos y cientos de testigos no hay ningún testigo que fuese del orden del hospital y por supuesto que fuera en contra que fuera un testigo contra o sea no aparece ningún testigo ni de ningún caballero de la orden del hospital contra los templarios por lo tanto más se puede afirmar que los hospitalarios estuvieron en esta conspiración para disolver en la orden del temple en cuarto lugar un caballero templario huyendo pues nunca buscaría refugio entre miembros de un estamento inferior es decir entre una cofradía de artesanos esto no es una cuestión de discriminación no no esto es una cuestión de hechos históricos la sociedad medieval es una sociedad profundamente estamental profundamente estamental en donde es extraordinariamente difícil el cambiar de estamento y sobre todo de arriba de abajo arriba por lo tanto un caballero templario que busca refugio lo que lo último que haría sería irse a una cofradía de artesanos es más lo que si sabemos es que como caballero que era lo que hacía era ponerse al servicio de otro señor y de eso está documentado es decir había caballeros que lo que hacían es que se ponían a las órdenes de un familiar de la nobreza de otro país por vínculos familiares o me refiero a los que cambiaron los que buscaron el patrocinio y se pusieron a las órdenes de otro señor pero lo que nunca harían sería dejar la caballera para entrar en una cofradía o en un gremio artesanal en quinto lugar claro un verdadero caballero cristiano nunca desobedecería la luna pontificia esto pasa de sentido común si el papa lo ha disuelto que sentido tiene mantener en la clandestinidad una orden contra la decisión del papa es que no no tendría ningún sentido y en último lugar y no menos importante la propia masonería templaria en la que creó toda esta leyenda ella misma juró la propia leyenda ella misma en una reunión a la vista de que el príncipe Carlos Estuardo había afirmado que no era el superior incógnito ellos mismos se reunieron y acordaron solemnemente renunciar a la herencia templaria renunciaron a considerarse herederos de los templarios y también renunciar a la idea de la existencia de unos supuestos superiores incógnitos por lo tanto como ven ustedes pues son todos argumentos que se pueden afirmar con solvencia con seriedad y que sin embargo pues por una serie de motivos de todo tipo de tipo comercial o ideológico o sentimental o de otra realidad pues siguen prosperando de tal manera que todavía hoy pues estos rictores masónicos siguen exigiendo estos juramentos los siguen practicando y hay mucha gente que incluso se los llega a creer como verdades históricas y para concluir esto lo que demuestra de alguna manera es no solamente la falta de rigor histórico de de los que redactaron estos rituales sino también de la falta de criterio filosófico y moral de quienes nos practicaron y lo siguen practicando y nada más muchas gracias bien pues muchas gracias a ver y ahora abrimos un turno de preguntas de comentarios lo que quieran si en primer lugar en primer lugar felicitante por la magnífica concreta yo tenía dos preguntas una es a todo esto que has estado argumentando de que es posible de alguna manera o que no son el tema de la orden de malta ellos que dicen o sea tienen algún contra argumento de base en esto o simplemente a nivel oficial no dicen nada sobre sobre esta postura porque claro me imagino que se lo están atacando hacia la orden ellos se defenderán lo argumentarán o dirán que eso es leyenda o que es cuenta o que no tiene nada que ver quiero pensar no lo sé bueno es que realmente el estudio de los ricos de esmasónicos no te diría esto que se haya hecho a pesar de que están publicados la mayor parte de todos los rituales masónicos excepto uno el ritual sueco que es el que sigue los masones de Suecia es una masonidad más muy peculiar porque es una masonidad que desde el siglo XVIII ha estado presidida por el gran maestro que es el rey ese ritual que es el único que se ha mantenido en secreto los restos se han divulgado y se conocen no existe un estudio crítico donde se cojan los manuscritos se cortejen y se haga ahí un estudio del asunto o mi modestia aparte pues quizás la obra esta que he publicado hace unos meses llamada Monarcas Masones el segundo volumen hay un capítulo donde yo estudio los rituales masónicos y además desde el punto de vista jurídico sabiendo las contradicciones que existen entre una orden que dice defender los derechos humanos y sin embargo el primer juramento el de la aprendiz es un juramento atroz porque es un juramento en el que se obliga a una persona a asumir que si no cumple el juramento va a ser desgollado o sea le asume ser desgollado y que otro un hermano de orden le desgolle bueno esto va a tentar contra los más elementales principios y así podíamos seguir una serie de juramentos ahora bien cuando esto se lo planteas a algunos masones pues depende hay algunos que te dicen que es simbólico otros lo desconocen porque claro en algunas obediencias estos 33 grados no se confiden uno a uno bueno serían años años de cursos o no se confiden por tramos o sea en una tacada te dan 5 grados con lo cual cuando uno no los posee pues no no los ha no los ha escenificado no sabe lo que hay y muchos de ellos por lo tiempo y por encima y luego hay otros que sí que lo conocen y entonces te dicen que es simbólico obviamente pues no no son cosas del siglo XVIII y que ahí están que sí que habría que quitarlo pero claro pues que no en fin o sea que realmente te das cuenta que que realmente la persona que está en estas cosas está porque lo que quiere son mantiles mantiles y granos y además no le está un poco más en el ritual y la forma de definificar que lo que es la realidad es decir cuando una persona se mete en esto de los rituales lo que quiere es ser grado 33 lo demás le está sin cuidado la segunda pregunta ya me la contestaba más o menos porque era un poco como se avanzaban los grados pero claro o sea hay 33 si es posible que nadie llegue yendo uno a uno claro los grados efectivamente se confiden de tramo en tramo entonces en la custodia de cada tramo hay un grupo que es el que se reúne periódicamente y decide las personas que lo merecen y entonces pues y es una ceremonia pues les confiden pues cuatro grados cinco grados pasaméritos o donaciones o bueno soy yo ya no te sabría decir pero yo supongo que de todo un poco ¿qué año fue la consulta a Estuardo? a Carlos Estuardo pues yo creo recordar que fue en 1772 1772 el varón Wächter se desplazó con dos o tres masones de la escrita sorracia templaria con la comisión expresa de preguntarle si era el superior incógnitus de la orden el magnus superior ordens y él les dijo sorprendido pues no y es que además tampoco soy más la venganza iramita de Irán Abid Irán Abid es el maestro en la Biblia aparece uno de los maestros de obras del templo de Salomón es Irán Abid entonces los masones adoptan a este personaje como su maestro fundamental y gran parte de los rituales lo que significan es la muerte y resurrección de Irán Abid la muerte a manos de estos tres malos compañeros y luego la resurrección claro cuando tú le dices esto de resurrección es un poquito fuerte bueno sí sí regeneración vale por regeneración y la regeneración del maestro Irán Abid a cargo de varios maestros que se reúnen a su alrededor entonces por eso se llama venganza iramita de Irán Abid gracias 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 esto es una corporación en estos tiempos aconfesionales esta es una corporación aconfesional o decididamente antidioso bueno claro yo en en 40 minutos no he entrado en mucho detalle pero voy a decir lo que piso sobre esta cuestión en teoría hay hay que hacer tres grandes apartados de lo que es la masonería de un lado está la masonería regular de otro lado está la masonería llamada irregular y luego está una serie de grupos que adoptan ropaje masónico entre estos grupos que adoptan ropaje masónico pero que no son masonería pues son los que históricamente estuvieron detrás de por ejemplo de la independencia de muchos países hispanamericanos que tenían que ir a la mente sociales secretas y sectas o incluso en España el tino liberal los comuneros que eran una excisión los comuneros de Castilla que eran una excisión de una masonería española que no era realmente masonería extinto senso sino que era simplemente un partido político con ropaje masónico en el que estaban en defensa en defensa del liberalismo y contra Fernando VII estaban ahí metidos el conde de Montijo Parguelles el Gerard Riego Toreno el Duque de Rivas en fin todos los grandes liberales pero estos son partidos políticos realmente que adoptan un ropaje masónico luego está la masonería irregular la masonería irregular es aquella que adoptando formato 100% masónico organización rito etc no exige para entrar creer en Dios y por lo tanto permiten entrar ateros pero no es que exija ser atero es que no hace cuestión de eso y permite los debates políticos y esto es una masalidad que se crea se crea tardíamente a finales del XIX y cuyo máximo exponente actualmente es el gran oriente de Francia que se considera él a sí mismo como laboratorio laboratorio de ideas al servicio de la república en seno de algunas logías se han elaborado proyectos de ley entonces la masonería es regular porque admite el debate político y luego está la masonería regular la masonería regular que es la que prohíbe todo debate sobre política y religión y que exige para entrar creer en Dios en la inmortalidad del alma y ser hombre no admite la presidencia de mujeres y es la masonería por antonomasia anglosajona la que está vinculada a la casa real británica actualmente la dirige no cree que y que insisto presume de ser masonería regular que es lo que yo afirmo y bueno mi libro lo desarrollo creo que fundamentalmente es que no existe la masonería regular porque la propia masonería que se dice regular no cumple con la apoliticidad y la aconfesionalidad desde el momento en que introducen sus rituales cuestiones como esta que no deja de ser una ofensa al papa o una ofensa a orden de malta o una ofensa a la dignidad humana de momento que hablan de la venganza como un argumento la venganza eso no se puede sostener en una sociedad que se dice fraternal cuando yo esto se lo comento a algún mason lo que me dice bueno pero es que claro la masonería inglesa no reconoce ninguno de estos rituales la masonería inglesa solamente reconoce tres grados y prohíbe a sus miembros mejor dicho prohíbe que en sus locales se se practiquen otros ritos distintos que no sean estos tres básicos es el argumento claro esto es muy sutil porque claro yo lo que respondo a eso es lo siguiente bien de acuerdo y ojo por lo que voy a decir ahora porque esto para mi es la clave la masonería inglesa presume de que es de que respeta su compromiso de ser apolítica y aconfesional porque no practica estos altos grados sin embargo esta masonería inglesa reconoce a otras obediencias masónicas de todo el mundo que si practican estos rituales los reconoce como como masones o sea está reconociendo la regularidad de estas obediencias por ejemplo la masonería inglesa reconoce la ortodoxia la regularidad de la de la masonería escandinava de la masonería francesa no de la gran rurita de Francia sino de la Yelene la gran rurita nacional de Francia o de otras masonerías que si practican ritos de venganza y los reconoce por lo tanto aunque tú prohíbes que salguen si tú reconoces que son ortodosos de alguna manera estás contaminado no sé si me he explicado pero a mí esta es la clave de la cuestión para afirmar como afirmo que no existe la masonería regular porque la que defiende la regularidad no es la rurita o sea que exige que de Dios y lo discutir sin embargo está reconociendo a otras obediencias que practican ritos que son abiertamente irregulares o sea que son sin ningún tipo histórico que hacen apología de la venganza y de la tortura etcétera etcétera parece ser que no hay una motivación ideológica o creencias parece que se ha manejado el tema de quedarse con el dinero de los demás entonces mi pregunta era los templarios tenían que tener no digo un inventario a la manera moderna pero así se podían conocer los bienes que tenía por tierras 50.000 cosas 50.000 cosas el quick protest que al fin al cabo de la historia no se explica tantas cosas ¿a quién aprovecha? ha aprovechado una gente y esa gente donde está todos esos bienes están documentados que fueron a parar a todos estos sitios a la red de Francia a la parte de Val un poco extraño una especie de mito que se quedaron con el nuestro pero ¿dónde está? ¿te preguntarías si esa documentación es este? sí, sí hay multitud de trabajos publicados por historiadores ingleses franceses etcétera o sea eso está documentado que efectivamente que pasó con esos bienes del temple exiguos bienes que no eran lo que se decía al igual que está también documentada la enorme decepción de Felipe Hermoso cuando después de montar todo lo que montó se dio cuenta de que era un bluff que no había el libro que él pensaba que todo era simplemente una leyenda urbana creada por los propios templarios para de alguna manera pues que confíasen en ellos y hacer como de banca es como la banca la banca de alguna manera la fe de la banca es la fe de todos en el momento en que todo el mundo nos pusiéramos de acuerdo de pedir el libro al banco claro eso no podía atenderlo ¿no? y entonces pues eso es muy curioso que decía está se documentado de que no había tales riquezas templarias por lo tanto eso de muchos masones del siglo XVIII que incluso falsifican documentos en donde ellos dicen haber heredado la espada de jazz de molé el casco de no sé qué la cruz de no sé cuántos todo eso eso es mentira incluso hay documentos de la época en donde cuando se examina alguno de esos instrumentos se demuestra que esos documentos no son del siglo no son del siglo XIV sino que son del siglo XVIII el casco un cofre donde había no sé qué no sé cuántos pero en esos momentos ya hubo una investigación donde se demostró que todo esto eran falsificaciones interesadas que existieron en su momento y que el tesoro ya fuese un tesoro material o sea el tesoro material no existió y el tesoro espiritual eso lo le dio a los pitados porque terminó la bula la bula del papa profesor espera un momentito es que es que el está empezando el primero es que sí luego luego hay montones de dudas sobre los temas pero casi no los temas porque el tema es el tema es enormemente cómodo hay una frase es la frase primaria de los templarios lo que heredan los templarios vamos de cuidado que los templarios heredan esa estancia en en Jerusalén muchas cosas de ese muchas cosas de culturas costumbres usos lo mismo supongo yo que fue el hospital también después de una estancia muy larga ahí es de alguna manera absorbe en del ambiente cosas que traen la iglesia entre ellas la arquitectura entre otras cosas bien pero el momento crucial parece a mí es de un señor que se llamaba Adam Weishaupt en el año 1717 es el que proclama funda la nueva masonería para derrocar clarísimamente los tres estamentos que era monarquía iglesia y crear una sociedad igualitaria de ese señor nace la filosofía del siglo de las luces de la inteligencia de la razón que van a formar y en el año 19 pues las repúblicas igualitarias tanto americanas como las que intentaron hacer enorme insisto la complejidad es inmensa el tema me ha encantado las distintas razones si me permite acto de arrogancia para definir hay una masonería yo la imagino de países cambiados Inglaterra y desde luego América que es una masonería costumbrista gnóstica pero hay otra masonería que conserva el carácter revolucionario que es la francesa Italia España y Alemania también esas masonerías son y siguen siendo revolucionarias de manera más suave hoy para penetrar los fundamentos políticos y lograr los fines propios de la masonería vale muy bien bueno dos apreciaciones sobre lo que ya comenta respecto a la primera cuestión los llamados iluminados de Baviera estos iluminados de Baviera encajan perfectamente en la tercera categoría que yo les he mencionado es decir son sociedades secretas o lobbies o grupos o protopartidos políticos que adoptan un ropaje masónico pero no fueron masonería es decir los iluminados de Baviera incluso llegaron a estar enfrentados con la masonería alemana hasta el extremo de que entre ellos se escondudaban o sea no estaba permitido estar en los dos sitios y luego estos iluminados de Baviera pues no sé por qué motivo tienen una fama actualmente que es inmerecida en el sentido de que fuera una asociación con grandes efectos conspiradores porque en esta sociedad yo además publico la relación de miembros en el libro este de monarcas masones ahí estaba metida toda la aristocracia europea y algunos monarcas con lo cual pues efectivamente pudieron tener estos algunos de estos fines que yo considero que son fines típicos de los de los ilustrados o de los o de los reformadores más radicales pero no revolucionarios lo que sucede claro que luego a partir de la la región francesa estando ya estos extinguidos una serie de personajes con estas paranoias de la conspiración pues exageraron la presencia de los revolucionarios y recurrieron a los iluminados de la vida como si hubieran sido los artífices de todo esto cuando realmente sabemos que no es así es más esto conviene también saberlo aquí estamos a las turas y a las armaduras la revolución francesa no fue obra de las logias todo lo contrario la revolución francesa se llevó por delante la masonería para que ustedes se hagan una idea en los en 1789 dos años antes había unas mil logias aproximadamente la mayor parte de ellas presididas por un noble era una una mayoría muy aristocrática y los cuatro años siguientes a la revolución francesa solamente consiguen pervivir aproximadamente unas 15 logias unas 15 logias ¿por qué? porque se consideraba que la masonería un reducto de las fuerzas conservadoras y de la burguesía más reaccionaria a los fines de la revolución o sea que ojo con esto del mito porque esto de que la masonería contribuyó a la revolución francesa esto fue un mito creado por los masones posteriores que se quisieron poner un mérito que no les correspondía el mérito de ser los líderes de la república francesa pero esto no es así y luego la segunda cuestión que usted ha mencionado que era la de la los grandes orientes más políticos etcétera ahí es un poquito lo que yo ya les he comentado antes conviene tener presente no obstante lo siguiente la masonería llamada regular exige una serie de parámetros primero de ellos creer en Dios segundo creer en la oportunidad del alma tercero no se admiten mujeres cuarto respetar las fiestas entre ellas la de los dos San Juan de invierno y de verano suficio de equinocios quinto solamente se reconoce una obediencia por país solamente hay una potencia masónica reconocida por país que sepan ustedes que históricamente en todos los países ha habido varias obediencias masónicas en cada país en España por ejemplo es una de las que tiene más tiene más de 16 lo demuestra bueno se ha perdido el norte hace mucho ¿no? pero ¿qué significa esto? pues que hay una sola regular y que las demás son irregulares son irregulares claro depende de que país la mayoritaria es la regular o es la irregular en los países nórdicos y en Inglaterra la mayoritaria es la regular que es la que está apoyada por la familia real y la iglesia anglicana etcétera ¿no? en Francia la mayoritaria es la irregular del gran oriente de Francia en muchos países americanos la mayoritaria es la irregular porque además es la que se considera heredera de la tradición revolucionaria excepción España la mayoritaria es la regular pero ojo hay trampa más de la mitad de los masones no son españoles son jubilados ingleses y alemanes que están en la costa del sol verañana y alteran la media sí efectivamente en las masonerías nórdicas esto es una cosa muy curiosa en las masonerías nórdicas se exige para entrar en la masonería regular el ser cristiano es una exigencia que en teoría contraviene los principios de la masonería universal inglesa que solamente exigen creer Dios pero para evitar descomulgarse los ingleses y los nórdicos lo cobré con los suecos que son los que mandan para evitar descomulgarse acordaros lo siguiente que se reconocía en la regularidad pero que la masonería nórdica a la masonería nórdica se le permitía exigir ser cristiano pero para no para no tener que cerrar la puerta a los judíos y a los musulmanes se les permitía entrar en la lógica a título de visitantes pero no como miembros o sea no generaban derecho no tenían derecho a voto eran menos visitantes situación que perdura en la actualidad o sea que son menos visitantes es una anomalía pero ahí está profesor entonces perdón ¿se oye? sí entonces los únicos que practican el triple juramento que usted ha dicho que empezaba que era la iniciación para entrar en la lógica son los irregulares no, no, no el juramento el triple juramento sí, sí vamos a ver este ritual estos rituales estos se practican en todas las lógicas ya sean regulares o irregulares se practican en todas las lógicas es más ¿cómo se puede creer en Dios y hacer ese triple juramento contra el Papa? etcétera es lo que yo estoy diciendo que evidentemente le he puesto una falta de criterio moral filosófico histórico primero porque es mentira históricamente y luego porque moralmente es que no tiene ningún sentido de señalar que eso para mí es una contradicción fragante pero es una contradicción no solamente con principios objetivos sino contradicción con la propia normativa interna de la masonería porque si la masonería considera que hay que no se puede entrar en temas políticos y religiosos esto este tipo de juramentos no solamente concluye el principio de no debatir cuestiones religiosas el caso de la gula es una cuestión religiosa sino también políticas eso de censurar a un rey o una medida determinada eso también es política otro de los de los grados trata escenifica una cruzada para recuperar Jerusalén esto no lo he comentado porque ya no salía por el tema una cruzada de los masones de los caballeros masones para recuperar Jerusalén esto es una cuestión política no tiene nada que ver con la filosofía ni las buenas costumbres por eso yo trato señalar que hay que hay una contradicción interna o sea no solamente una contradicción externa contra un mundo de principios y de valores y de normas jurídicas sino que internamente eso es una contradicción de ellos mismos perdón el micrófono es el que manda que nos manda si hay muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias de conferencia yo no entiendo de que no fueran estos textuales en España pero si llegaron a entrar por ejemplo en el ejército en las órdenes militares también estaban presentes ¿en qué siglo me dice usted? bueno la mazonería española que estuvo gente que hubo muchísimos sí sí bueno es que sobre eso publiqué un libro que además tuvieron la la bondad de premiármelo en Hidalgo que es la mazones la nobleza de España y ahí pues claro lo que hago es una una historia de la mazonería española a través de la de la de la aristocracia de los mazones que que tuvieron título nobiliario y por lo tanto pues muchos de ellos tomaban parte de órdenes órdenes militares digamos yo en fin ese ese libro incluso ya está colgado en Google o sea ya tiene usted que comprarlo tiene usted en Google Books publicado en la esfera de los libros y ahí tiene usted toda la información todo el elenco de 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 la aristocracia que son es bueno pues aproximadamente calguno yo que eran unos 300 unos 300 nobleza titulada y y sospecho que eso solamente era la punta del iceberg pero insisto es que esta nobleza de por ejemplo la nobleza del trienio liberal a mí considerar la verdadera masonería con los parámetros que estamos hablando pues no no encaja o sea yo para mí preferiría llamarla pues pues eso pues protopartidos políticos y prueba de ello es que conforme en diversos países por ejemplo España o en Portugal se aprueba la ley de partidos políticos esto sucede por ejemplo a finales del 19 pues esto parejamente la masonería pierde fuerza cuando se crean partidos libertad de partidos políticos la gente que tiene inquietudes políticas se va a los partidos y deja la masonería que comienza entonces a decaer lo cual es un síntoma de que efectivamente pues la gente que estaba ahí estaba en la que estaba es decir en la cuestión política me da la impresión perdón que que ha dado una visión muy light de la masonería porque lógicamente sin ser una experta en nada de historia evidentemente me da la sensación de que esto está muy light muy que toda esa leyenda negra que los españoles tenemos la masonería por su lado también la tiene y usted ha diversificado todo todo eso no vale eso no está eso oye si estás si tiene como como requisito una venganza en medidas que no hay venganza sobre todo en los comienzos y también cuando llegaron los masones heredan a los templarios ¿no? heredan más o menos o se convierten en los templarios en masones pues el otro lo deja claro el otro lo deja claro que es un mito un mito que se elabora en el siglo XVIII por parte de algunos masones bueno pero ¿quién dice que es un mito? porque es lo que yo digo de esto que es todo muy largo todo no existe o sea usted lo que está afirmando es que los masones son los legítimos herederos de los templarios no lo afirmo no lo afirmo pero es muy probable que pudiera ser lo que sí está claro es que tanto uno como juega bueno pues a mí vamos a ver yo como yo adopto una postura académica yo me baso en documentos y en hechos históricos pero te ha dicho que hay documentos que no se sabe como que están falsificados por eso yo lo que afirmo y además era la primera de mis conclusiones es que no existe ningún documento que demuestre que los masones son los herederos de los templarios y lo vuelvo a reafirmar no existe ningún documento y por lo tanto no se puede afirmar eso quien lo afirme tendrá que aportar los documentos es más voy más más allá de ese tema ya que usted lo saca pues lo digo ¿por qué razón los masones del XVIII sacan esta cuestión de considerarse los legítimos herederos de los templarios en esta especie de lucha interna que tienen por ennoblecerse y por ponerse títulos de caballería etcétera ¿por qué eligen a los templarios y no a otra orden? si usted lee los libros ahí pululan una serie de argumentos de todo tipo pero en el fondo solamente es uno y el argumento es que en 1750 no quedaba ningún templario para desmentir esa afirmación no quedaba ningún templario había muerto ya en el siglo XIV esa es la razón última bien entonces otra cosa más estos los masones resulta que van en contra de los del Papa por supuesto ¿no? bueno vamos a ver es que hay hay tantas sectas aquí tantas normas por eso yo lo que lo que procuro es no mezclar y tener cuestiones ver que esto es un mundo muy complejo por ejemplo en el libro que yo he publicado de Marcas Masones hay un capítulo dedicado a príncipes de la iglesia a masones en donde aparecen con pelos y señales varios cardenales y obispos católicos en la masonería bueno hoy en día también claro yo eso no lo sé pero yo yo me baso en documentos por eso claro yo van contra el Papa pues de momento en que hay cardenales y obispos pues no parece que vayan contra el Papa por lo menos esos otros que parece que se fundan en el odio al Papa en el odio al Rey y luego también en la orden de Marta porque como el prima les enriquecen un poco quitándole a ellos que por algo sería por algo se lo quitaría bueno el Papa y el Rey van contra ellos ¿qué me pregunta usted? porque esto si no se va a... no sé ¿qué me pregunta? pues nada creo que hay un origen en contra del Papa en contra del Rey y bueno y con respecto a Malta pues un poco van contra Malta porque el Papa le favoreció que ahora algo será porque serían más buenos que los otros seguramente bueno estoy hablando con lo que hay gracias pues Javier muchas gracias por la estupenda con referencia en verdad yo hago una pregunta esto ¿hay alguna relación entre la masonería y el club de los rotarios? sí 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 hay ¿y el club de los leones? no eso ya eso ya los rotarios los rotarios solamente en su origen ojo solamente en su origen los rotarios fue una asociación creada por varios amigos de los cuales algunos eran masones que tenía una finalidad meramente asistencial es decir unos cuantos amigos que deciden bueno pues si tú fabricas zapatos tú eres abogado y tú fabricas pan pues lógico nos pongamos de acuerdo en comprarnos entre nosotros los productos para beneficiarnos de la amistad y de las relaciones comerciales esto luego poco se va extendiendo y luego se ha creado pues otra cosa de momento en que en su origen había algunos masones ellos se inspiraron un poquito en el procedimiento de trabajo masónico pero muy levemente muy levemente o sea eso de comenzar una reunión con determinado protocolo etcétera etcétera más allá de la que consista en que algún rotario sea mason y ya está tipología tiene tipología alguna bueno pero si tiene tipología tiene lo del mandir y la banda y lo de eso las cosas sí cosas muy pero sí efectivamente que son las que han las que los fundadores pero ya está no no se puede decir más sobre que no no se puede ir más allá de decir que que sean para masonicos muy bien pues muchas gracias Javier como veis el tema de los masones tiene gran interés y quizá grandes conocimientos ¿verdad? así que ahora vamos a seguir charlando pero con un vino en la mano y tenga aplausos aplausos aplausos